Con muestras deportivas y culturales se realizó un evento de reconocimiento para las personas con discapacidad con el fin de resaltar sus capacidades y talentos. También se destacó la inclusión de un profesional en lenguaje de señas para que interprete los mensajes de la Administración Municipal y así generar acceso a la información para todos. Se conmemoró el Día de las Personas con Discapacidad. La Administración Municipal ha querido exaltar los grandes talentos, capacidades y habilidades que estas personas tienen. Hoy tuvimos la oportunidad de disfrutar de grandes presentaciones, deportistas, talentos en folclor, emprendedores, porque ellos tienen grandes habilidades. Y como Administración es directriz del señor Alcalde Freddy Hernán Pérez, la Secretaria de Protección Social y Económica Ingrid Paola Pérez, en apoyar estos talentos, en exaltar estas grandes capacidades. La Administración Municipal, en un proceso de inclusión, de entender, de comprender los procesos, vinculó a un profesional en lenguaje de señas. Jorge nos colabora y hace parte de la Secretaría de Protección Social. Él está presente en los eventos, en las alocuciones, en los videos promocionales, interpretando este lenguaje para que toda la población tenga el acceso a la información. Lo que se hizo hoy acá en la Villa Olímpica fue la conmemoración del Día de la Discapacidad. Es un trabajo que se está haciendo por parte de la Alcaldía de darle visibilidad a la población con discapacidad del municipio. La idea es mejorar la calidad de vida de esta población. Se está tratando de lograr hacer la política pública de discapacidad, que es una de las metas que tiene el Comité Municipal de Discapacidad para el próximo año, ya que es la hoja de ruta para que las personas con discapacidad puedan acceder a sus derechos. Primero que todo, le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de presentar a mis dos hijos. Me siento muy orgulloso de tener unos dos niños muy talentosos. Y sobre todo, le doy las gracias a la persona que me dio esa felicidad de ser padre. Pues en exclusivo me ha sentido muy bien. Le doy gracias ante toda la comunidad, porque primera vez se ha presentado este gran evento del señor alcalde. Sobre todo le damos gracias por venir y presentar eso tan hermoso, que darnos a conocer que Granada es una capital que tenemos mucho talento. Y hoy nos estamos dando de cuenta y le damos a conocer a ellos y a la comunidad, que nosotros las personas de discapacidad tenemos mucho para demostrar y queremos que nos tengan en cuenta. Hoy ha sido un orgulloso de tenernos esto, porque es la primera vez aquí en Granada que nos conmemoran con este gran evento y nos dan a conocer, porque desgraciadamente soy un muchacho de que vengo, soy nacido y criado acá, me destaco con un tracción animal para poderles dar un futuro a mis hijos. Y hoy para mí es todo un orgullo que nuestra comunidad granadina se dé cuenta que nosotros somos un miembro más de la comunidad y que nos han tenido, como se dice, al ladito. Y le doy gracias al señor alcalde para que nos brinde esa oportunidad y nos abra una puerta más, para que podamos, sobre todo en mi caso, sobre todo quisiera que mis hijos se dieran a conocer y fueran alguien en la vida, como siempre me levanto día a día a trabajar en mi caballo, en mi zorra, para demostrar que podemos luchar y que ellos salgan adelante.